Chicos, bienvenidos a un nuevo video Esta vez estamos, este... Vamos a colocar así por aquí Esta vez estamos en The Towers, chicos Me ha cagado, esto no debería estar Esto va a avanzar rápido Estamos en The Towers con suscriptores Vamos a agarrar un arquito, una flecha que tiene infinidad Y un par de stacks de bloques Vamos a tragar e ir rápido a atacar Porque el que llega a 10 puntos primero gana Vamos a usar este puente, de hecho... Está que llegan, está que llegan, está que llegan ya Está que llegan ya, intentan llegar por aquí Vamos a atacar este que está llegando por arriba No lo vamos a dejar, ahí lo tiramos Uy, 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 uy ¿Ande vas, papi, dónde vas, dónde vas? ¿Dónde vas? Disculpe usted ¿Qué se cree? ¿Onde está, dónde está, dónde está? ¿Dónde está? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí No le doy, no le doy No quieren caer Papi, métele, métele No, te caíste, weyón Caíste, mano ¿Me hicieron punto ya? Ah, no, todavía no Vale, el que llega a 10 puntos gana, chicos No le doy, weyón ¿Cómo no le doy? Uy, ¿cómo me dio eso, wey? ¿Cómo me dio eso, wey? Bien, bien, bien Le iban por la espalda, bien Muy bien, muy bien Vale, vale, vale Subimos, subimos, subimos Vamos a hacer un... No, no, vamos a usar los mismos puentes Para no perder este... Para no perder tiempo ni bloques Vamos a darle este de aquí Bien Vale, vamos a avanzar Contundente, contundente Contundente, todo avanza Yo te protejo, así Quita, 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 quita Y si no, no le doy Puta, contundente le digo No se cae Vale, vamos a hacer puentes así al toque Rapidez, 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 rapidez Entre todo, rapidez, entre todo Tenemos... Tenemos Sky Bridge Este se llama Sky Bridge Porque está arriba Submario Y encima Bridge es puente Para quedarse porque soy gringo Wey, wey ¿Dónde vas, papi? ¿Dónde vas? Payasito Mátalo, mátalo Está nada, está nada, está nada Ya, si te lo matas Eres Gil, pues Le dejé a nada Vale, hay generales por ahí Me parece de experiencia De oro, creo que también O de hierro ¡Oh! Están que llegan por abajo Están que llegan por abajo Están que llegan por abajo Están que llegan Están Por abajo Están por abajo Con razón no los veía, wey Son unos pendejos ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Todo, madrión! Están para abajo, weón Que hacen, se creen pendejos Se creen pendejasos Ay Me bajó un montón de dos flechas Oye, ¿reí gente? Ah, no, todavía no Vale, 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 vamos a ver Lo complicado va a seguir haciendo Ese puente, porque me van a matar en cualquier momento ¿Qué? ¿Quién me mató, weón? Creo que me llegaron con Una flecha de otro lado Ok, vamos así, con flechitas Llega alguien por arriba, este rojo, este rojo, este rojo Este rojo es cosa mía Este rojo, este rojo, no pasa, no pasa, no pasa, tranqui, tranqui, no pasa, no pasa Ese no pasa, papi, ese no pasa ¡Ah! ¡PBP quiere, hermano! ¡Normal, P! Vale, vale, vale P, P, que día, pinzolente Vale, vamos a ir por aquí Vamos a usar sus mismos, ojo Ah, no, no, esta la metí, esta la metí Vamos a usar sus mismos Uy, casi me caigo Vamos a usar su misma técnica, ya Vamos a venir por aquí Su mismo puente vamos a usar Vamos a darle su propia medicina en cucharada ¿Va a comer? Bueno, algo así A ver, la gente, ¿dónde va a comer? Porque no sé por qué se pierde tanto el hambre Oh, no hicieron un punto ¿En qué momento? ¿En qué momento no hicieron un punto, wevón? Ya Está que se caga, está que se caga de miedo Está que se caga de miedo Está que se caga de miedo a mi causa Avanza, avanza, papi, te defiendo Más jodido, wevón Puta, lo mataron, wevón A punta de flecha, nomás Este juego es de camper, nomás, chicos O sea, ya la vi ya Oye, no puedo avanzar, wevón Es que le pasa que las flechas bajan demasiado De verdad bajan demasiado las flechas A ver, a ver Yo por aquí voy controlando que nadie más se meta Pues no, por abajo también se quieren meter Acá hay una, acá hay una, mira Por aquí puedo controlar que este no se meta Ahí lo empujamos Una flecha, dos flechas Vale, tienen que pararlo, por favor Le he metido dos flechas ya Imposible que... ¿Hay otra más? Oh, no puede ser que no le dé más El de aquí está viniendo, el de aquí está viniendo, creo, eh ¡Oh, no! ¡Párenlo, wevón! ¡Párenlo! ¡Somos los wevones! ¡Corre, corre, corre, corre! No sé si le di, eh Creo que no le di ¡Toma! Encima le hicieron punto, creo ¡Ah, no, no! Si lo pararon, si lo pararon, si lo pararon ¡Ay, literal! No puedo avanzar Vale, vale, vale Lo tenemos ¡Párenlo al de atrás, por favor! No sé si le di, eh Pero no importa Vamos a tratar de... Ya, mira Si es que por arriba no me dejan ir Uy, acá hay un poco de... Parece para encantar, ¿no? Si por arriba no me dejan ir Vamos a ir por abajo, weón Vale, lo tiramos ¡No! ¡Qué porjería, weón! No he recordado que esto era así, weón No he recordado que era tan... Tan, no sé Tan campeable, weón Avanzamos con una Avanzamos de una, weón Hasta que nos llegan todos ellos a nuestro equipo Vamos a aprovechar que están todos allá Y que probablemente nadie esté defendiendo Para llegar yo al toque Al toque, al toque, al toque Al toque, al toque Está rápido, rápido, rápido Vón, rápido, rápido Apórate a su puente al toque ¡Hala! Nunca había hecho puente tan rápido, weón Rápido, weón Antes que me caiga un flechazo Ah, ya llegó uno, ya ahí Son unos pendejos, weón Se metieron... Están adentro, literal ¿Qué? ¿Pueden meterse? Si me meto... ¡No, apunto ya! ¿Qué? ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¿Se puede hacer eso? ¡Ay! ¿Qué es eso, weón? ¡Ay! Muy exagerado que también pongan bloques ahí, weón ¡Ay! Necesito llevar hacha entonces No puedo entrar así nomás, weón Vale ¡Ay! Le hicieron dos puntos ¿En qué momento, weón? Vale Hora de sacar la artillería pesada ¿Dónde está? Fuerza Y velocidad Ocho minutos Se cagaron ya A no ser que me tiran de un puente Se cagaron Voy a tomar fuerza Velocidad No tengo arco, no tengo arco Acabo de ser consciente que no tengo arco Vale Vale, muerto ¿Tienes arco? No tenía arco Tiene flecha nomás este weón Vale, no importa, no importa Comemos, comemos, comemos Comemos Vamos al toque Que la fuerza aquí ayuda un montón Me siento en Star Wars Gente aquí No hay nadie, ¿no? Alguien con arco me caga ahorita Porque lo último que tengo es arco ahorita Tengo flecha nomás Vamos, vamos rápido Vamos rápido Tenemos velocidad Tenemos velocidad Así que llevamos de una Me parece que podemos hacerle esta vez Porque podemos matar al que está adentro Campeando en el En la madera esa Ok Tenemos que llegarle como sea De manera que Que podamos Vale, vale Matamos, matamos No, no, no me digas ¡No! ¿Cómo no lo maté, weón? Si con dos Doce pasos debería haberlo matado Vamos a seguir rápido Vamos a seguir rápido Cinco, seis Viene un azul Vale, este es mi equipo Este es mi equipo Papi, ¿tienes arco? Porque no tengo nada yo Nos van a cagar ahorita Vale, muere, 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 muere Muere, 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 muere No mames Vale, me van a matar, eh Lo único que puedo hacer Es molestar aquí En plan Cortarles todo este pase, weón Es lo único que puedo hacer, weón Molestar su Interrumpir su salida, weón De alguna manera Porque yo me acuerdo Que incluso en los de tower Que me metía Puta, yo troleaba Me Agarraba todas las cosas Y me Me tiraba, weón Al vacío Y me iba de la partida, weón Como verdadero hombre Uf Vale, hay un tiempo azul Hay uno de mi equipo ahí detrás Hay uno de mi equipo atrás Digo, adelante Vamos Vamos Tapamos, tapamos, tapamos Tapas, tapas que nos matan Tapas que nos matan, weón Vamos a hacer una pequeña base aquí Ya que estamos contra campers Tenemos que también campear, pues Vamos a hacer una mega escalera, weón Así bonita, weón Vamos a decorar y todo, weón Porque ya le vi que vamos a estar aquí un buen rato Ahora lo difícil va a ser Va a ser seguir avanzando, weón A ver ¿Cómo es el panorama? Ok, ok, ok Avanzamos, avanzamos, avanzamos Vale, 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 vale Así Matarán a mi equipo, creo, ¿no? Matarán a mi equipo ¡No! ¡Qué, weón! Creo que no se espera que haya alguien aquí, weón Creo que no se le esperan ¡Ay, voy a entrar! Apólate ¡No! ¡Tamadre, weón! ¡Tan cerca y tan lejos! Este de aquí No cae otro flechazo Para que se nos calme Vale, vale Ahí se Que se encierra, que se encierra Yo aguanto a su isla Enciérrate, papi Normal, normal No hay problema, no hay problema Ok, vinimos por aquí ¿Alguien por la espalda? No Tenemos al camperillo este Al defensor este de aquí Vale, 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 vale Apólate Apólate Apólate, weón Apórate Ay Apórate Oh Ok, ok, ok Hicimos un punto, hicimos un punto Ay, weón Es la primera vez que hago punto Qué nervios, weón Qué nervios Muere, cuncha Vale, lo botamos Lo botamos, lo botamos Muy bien Uno menos Hasta que reaparezca No importa si aparece Por allá Porque ahora mismo Es crucial que no haga un punto, weón Porque el primero que llega a 10 Ya ganó Así que Mirá, mirá Una flechita ahí Casi Vale, vale, vale Intentan entenderme Intentan entenderme Tienen Tienen a 2 Defendiendo Creo, eh Sí, tienen a 2 Defendiendo Definitivamente Vale, ahí Vale Me caí No importa Strange 2 Y con esto Debería matar De un solo gol Speed 2 Y Strange 2 Vale, vale Medidas Complicadas Requieren Este Momento Es complicado No, que cablo Bueno, algo así Nos falta solamente un punto Para ganar Creo que puedo llegar A hacer ese punto Uff Si me meto a la real inyección Velocidad Y Fuerza Que lo vamos a poner En un rato Vale, tenemos velocidad Vamos rápido ¡No! Hasta que nos caen Pero todos Weón, hasta que nos caen todos Hasta que nos caen todos Esto no puede ser posible Weón Hasta que nos caen todos Ahí, ahí, ahí Mayday Mayday Weón Mayday No tiene Bien, bien, bien Ya el de abajo Ya el de abajo Ya el de abajo ¿Dónde el de abajo? ¿Dónde el de abajo? Hay nadie más Hay uno 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 más Le caigo Le caigo Le caigo Bien, bien, bien No pueden entrar Hay que pendejo para poner botones en el piso Pendejazo Weón No No, bien, bien Se murió ahí Se murió ahí Se murió ahí Ah, pero cada vez Los puentes son más Más arriba Weón Vale, tenemos un hacha aquí Piela, 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 piela Tiramos este pico Que no nos sirve ahorita Vamos a ver Shifteamos Analizando la situación Empujamos, 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 empujamos Empujamos, empujamos, empujamos Vamos a meter una Vale, vale, vale Último punto, último punto Último punto Último punto Por favor Último punto Boom Ganamos Chicos GGS Más camper No, no recordaba que era tan camper Ve Baila Baila